¡Atención! Artes y espectáculos. Artes y espectáculos. Qué bueno que siguen en sintonía con nosotros, viendo su toque de queda de todos los días, el Meridiano VTV a través del canal 32 para toda la República Dominicana y, por supuesto, aquellos que nos ven de aquel lado del charco en nuestro canal de YouTube y las diferentes plataformas digitales. Hoy es lunes y estoy feliz y contento de compartir con ustedes que nos están viendo ahí en pantalla a través de su televisor. Señores, vamos a comenzar de inmediato con las informaciones del mundo del arte y el espectáculo. Y es que Yaelín Lamas Viral envuelta en otra controversia. Otra vez, vamos a ver qué pasa con Yaelín Lamas Viral. Y es que Yaelín Lamas Viral acapar la atención por controversia. La joven dominicana que recientemente cumplió 22 años enfrenta una orden de arresto por supuesto incumplimiento de pago a una empresa decoradora. Vamos a ver el video y luego continúo con la información de todo lo que dijo Yaelín Lamas Viral. No es cuando tú digas tú lo que querías hundir a Dani tú lo que querías que yo no tuviera con Dani toda la gente se faja con su pareja. La mujer del mayor le metió cinco puñalas al mayor y yo lo veo normal ah pero yo le doy una a Dani y ya no podemos estar juntos. Yo suelto a Dani o terminamos es cuando yo decida no cuando tú digas en mi relación no te metas. Si Dani quitó tú esa gente para que te informes si Dani quitó tú esa gente de alrededor del trabajo era porque me estaba... Bueno, eso lo dijo Yaelín Lamas Viral que está envuelta en una controversia y hay que decir que por otro lado Georgina Lulú Guillermo Díaz nombre de pila de la artista pues expresó que durante una transmisión en vivo dejó claro que no se separará de su pareja el rapero estadounidense Tecachi 69 por otro lado de la única forma que me dejó de Dani es que me pegue los cuernos dijo la exponente urbana esta muchacha con tan solo 22 años y ha dado mucho de que hablar en los escenarios artísticos locales e internacionales porque de Yaelín se ha hablado tanto en el plano local como en la internacional y da pena que tenga que verse envuelta en tantos escándalos con respecto a su vida privada y también a su vida como profesional de la música urbana que recientemente grabó un tema en merengue que ya lo lanzó a la luz pública continuando en otra información Meli Mel la madre del rap responde a Yaelín pues Meli Mel en una historia de Instagram habla sobre esta situación ahí vemos todo lo que ella escribió en la historia de Instagram dijo soy tan amiga de quienes te hicieron daño que volviste donde mí pidiéndome la canción Call Me para Selmy para tu EP la anunciaste y le hiciste un instrumental sin mi permiso cuando te pedí que la quitaras me bloqueaste y comenzaron los ataques diciendo que me dolió no ser parte de tu equipo como si tú eres más grande que los artistas internacionales de mi catálogo que ni siquiera los promociono como tú promocionabas como te promocionaba a ti bueno de verdad que otro show entre Yaelín ahora y Meli Mel la mamá del rap es lo que digo señor que estas mujeres siempre viven con una tiradera de puya en las redes sociales en los medios de comunicación hablando de su vida privada de todo lo que van a hacer ahora están envueltas las dos en este programa Meli Mel ya le respondió en las redes sociales a Yaelín la más viral que está dando de qué hablar y esta vez no de forma positiva sino de manera negativa en otra información Rosalía protagoniza la campaña del bolso más deseado de Lady el Dior pues símbolo y leyenda concentra la esencia y la excelencia del estilo Dior y establece conexiones químicas y primordiales entre el legado y la reinvención del corazón de la identidad de Maison gracias a las versiones inéditas de María Gracia pues revela temporada detrás temporada un asesorio icónico sublimado por una campaña exclusiva que rinde homenaje a las múltiples facetas de la feminidad la femineidad una cautivadora alianza creativa con Rosalía cantante y compositora galardonada con varios Grammys y nueva embajadora mundial de Dior ahí lo estamos viendo el bolso espectacular un bolso bastante costoso que eso no conoce lo que es peso dominicano pues el bolso de Lady Dior originalmente llamado Coucho debutó en 1995 y pronto recibió el nombre de la princesa Diana ya que el nombre del bolso rinde homenaje al título original de Diana Lady Diana Spencer de verdad que estamos viendo ahí el bolso miren ahí con fotos de Lady Diana de verdad que es un bolso bastante costoso que se está promocionando y lo tiene la cantante Rosalía promocionando que ahora es embajadora de la moda de Dior bueno siguiendo en otra información el exponente urbano El Alfa presenta su gira 2024 por Europa y es que el exponente de música urbana El Alfa ha comenzado su tour 2024 por Europa llevando sus canciones a emblemáticos escenarios del continente europeo pues de acuerdo con una nota de prensa enviada a los medios de comunicación el tour inició el pasado 29 de junio en Oropesa España y continúo en Tenerife y París pues sin especificar los lugares donde se ha presentado si se señalaron las ciudades durante este mes de julio y aparte de agosto el artista dominicano se encontrará con su fanaticada en una serie de presentaciones otro que da de que hablar por esta vez de forma positiva es el cantante dominicano El Alfa quien se presentó hace unos años en Miami también aquí presentó su espectáculo ahora lo lleva por toda Europa felicidades para el cantante urbano El Alfa un dominicano que está dando de que hablar de manera positiva en el género de la música urbana continuando con otra información Chiqui Bombón habla del accidente de tránsito que sufrió junto a su hijo y es que la presentadora y creadora de contenido dominicana Chiqui Bombón pues dio detalles por primera vez sobre el accidente de tránsito que sufrió junto a su hijo la noche del pasado sábado en Miami la presentadora de televisión de la cadena Telemundo sufrió un aparatoso accidente gracias a Dios que quedó con vida y está viva para contarlo esto fue las informaciones que obtenemos de las redes sociales y algunos medios internacionales agradeció a Dios que pudieron salir ilesos así como todos sus seguidores miren ahí el vehículo que quedó un poco debaratado de un lado la Mercedes Blanca de la presentadora de televisión e influencer que trabaja para la cadena Telemundo Chiqui Bombón entre ella y su hijo que sufrieron un accidente en los Estados Unidos específicamente en Miami gracias a Dios que continúa muy bien de salud y no le pasó daños a mayores Chiqui Bombón continúa pues en Telemundo miren ahí la bolsa de ¿cómo que llaman eso querido? esas bolsas la bolsa de aire del vehículo de Chiqui Bombón que bueno que gracias a Dios ahí puso ella en su Instagram con el video gracias señor puso el smoging de amén y un corazoncito rojo gracias a Dios que Chiqui Bombón nuestra dominicana que está radicada en los Estados Unidos específicamente en Miami pues está muy bien y salió ilesa de este accidente ella y su hijo bueno continuando con otra información Marta Heredia confiesa que su matrimonio se acabó pues la cantante dominicana Marta Heredia entre llantos que se divorció dijo entre llantos que se divorció de su esposo con quien se casó en el año 2022 la razón no entendió su carrera artística yo espero que Dios y el mundo sepan todo el sacrificio que que tiene que hacer en esta vida para uno lograr vivir de esto cantar y poner la gente feliz después acostarse solo en una noche dijo Heredia entre lágrimas en una entrevista en el programa de Jessica en Punto se recuerda que la baby contrajo matrimonio en el año 2022 con un hombre al que apodaba papi y nunca reveló su nombre real no hay una persona que no me haya hecho más mala proposición manifestó yo puedo ser de todo no puedo haber no puedo haber hecho de todo yo puedo haberme levantado de muchas cosas tenemos el video de Marta Heredia cuando dijo estas declaraciones bueno y es que vamos a ver el video de lo que dijo la cantante dominicana Marta Heredia con respecto a la ruptura de su matrimonio con quien se casó en el año 2022 bueno está fuerte la situación pero yo siempre le he dado para adelante yo soy una guerrera ¿qué pasó? ¿tu matrimonio fracasó? falleció falleció se murió Marta Heredia pues ahí ¿es una plataforma? sí en lo de Jessica pues lo que Dios me dio a mí él lo va a respaldar en su momento y no tengo que acostarme con alguien para yo poder lograr algo que yo tengo en mis manos a diferencia de muchas cantantes presentadoras y actrices ahí habló ella también como en parábola de algunas presentadoras que han tenido que acostarse con otros hombres para poder lograr algunas cosas señores hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el entretenimiento pero ahora yo les tengo excelentes recomendaciones y es que si usted quiere mantener una sonrisa perfecta y hermosa y una buena salud bucal como la mía vayan de mis amigos de Pérez Mejía Odontología Especializada Pérez Mejía Odontología Especializada tiene un 15% de descuento en todos sus tratamientos de ortodoncia con los teléfonos que están en pantalla o seguirlo en las redes sociales arroba Pérez Mejía Odontología porque en Pérez Mejía de verdad que todos podemos sonreír y en cuanto anda hoy domingo en la dos anda domingo en el día de hoy es que el pasado de mis amigos de Mejía Autoparts Mejía Autoparts con repuestos americanos y japoneses de las diferentes marcas de los vehículos con calidad y confianza en sus repuestos Mejía Autopart piezas originales centro de servicios baterías y lubricantes y autoadornos está ubicado en la Lope de Vega número 85 eso es en el sector de la ensancha de la fe aquí en el distrito nacional 809-565-9445 Mejía Autoparts calidad y confianza en sus repuestos señores nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos más contenido aquí en su meridiano BTV Artes y espectáculos Artes y espectáculos